¡Hola! Bienvenidos a la sección de calentamiento con Jennifer Puig para StepFlix.com. Hoy en día te voy a llevar a través de una serie de movimientos que vamos a calentar el cuerpo de pie a cabeza. Es el tipo de calentamiento que todo el mundo puede hacer, ya sea para calentar el cuerpo, o para cualquier otro tipo de actividad, o para tomar una de nuestras clases en StepFlix.com. ¡Que disfruten! Ahora vamos a entrar en un reboteo del cuerpo natural, antes de empezar el calentamiento. Y una vez que empiece la música, simplemente sígueme. Uno. Un, dos, un, dos. Respirando, normal. Vamos a empezar con un movimiento de la cabeza. Cinco, seis, siete, ocho. Una vez más. Ahora, hacia el lado. Una vez más. Ahora, al hombro. Una vez más. Círculos. Círculos. Al otro lado. Hombros. Apretando aquí, como si lleváramos los hombros hacia los oídos. Ahora más rápido. Hacia adelante. Nutro, atrás. Una vez más. Y hacia el lado. Y hacia el lado. Nutro. Hacia adelante. Hacia adelante. Sintiendo. Cada músculo. Relajándose. Y calentándose. Hacia adelante. adelante, con una gran sonrisa siempre, una vez más, ahora vamos con las caderas, hacia adelante, adelante, nutro atrás, adelante, adelante, nutro atrás, y ahora hacia los lados, pap, 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 y si quieres puedes inclusive mirar, para cargarle un poco spice, circulitos, y ahora hacia el otro lado, ahora pasando a los pies por último, como si estuviéramos subiéndonos en zapatos de high heels, o escalando, calentando los pies, y ahora más rápido, gran sonrisa en nuestras caras, y ahora deja que se haga todavía más rápido, abriendo, 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 y meñando todo lo que tenemos, y creo que estamos calientes.